Me haces daño Yo no sé de qué estás hecha Tú me usas como un juguete Para ti soy otro de tus placeres Mientras que yo sigo aquí Siempre muriendo por ti Temblando y deseando versarte Mientras que yo sigo aquí Avergonzado de mí Porque no puedo dejarte Me haces daño Lo mismo que hace la droga Me tienes contento unas horas junto a ti Pero luego me destrozas Me haces daño Tú juegas con mi cabeza Me buscas y luego te alejas de mí Yo no sé de qué estás hecha Tú me usas como un juguete Para ti soy otro de tus placeres Mientras que yo sigo aquí Siempre muriendo por ti Temblando y deseando besarte Mientras que yo sigo aquí Avergonzado de mí Porque no puedo dejarte Porque no puedo dejarte Porque sí Me haces daño Mi corazón sigue marcado por ti Y no puedo evitarlo Me haces daño Mi corazón dice que sí Me haces daño La forma que tiene en ti a manera Me está malando Mi corazón dice que sí Me haces daño Me tengo que conformar con una caricia tuya De vez en cuando De vez en cuando Puerto Rico Power De vez en cuando Yo no quiero ser juguete de nadie Tú me usas como un juguete Juguete, 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 juguete Tú y yo no quiero ser un juguete De ti ni de nadie Tú me usas como un juguete Juguete, 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 juguete Mira lo que has hecho tú En mi vida un revolú Y solamente tú Me usas como un juguete Juguete, 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 juguete Tú Tienen un juguete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!